La captura de un líder de la delincuencia organizada generó situaciones de riesgo en el sur de Tamaulipas. Poco después de las 10 de la mañana, iniciaron los bloqueos en la zona industrial de Altamira, donde tráileres fueron atravesados, y en las imágenes se logró captar el momento en que fueron rociados con gasolina. La circulación en gran parte de la ciudad quedó interrumpida. En Tampico y Ciudad Madero también se registraron bloqueos e incendios, donde los blancos de la delincuencia fueron unidades del transporte público, lo que ocasionó pánico entre los usuarios, sin que se pusiera en riesgo la integridad de la ciudadanía. El grupo de coordinación Tamaulipas informó a través de un boletín que elementos de las fuerzas federales detuvieron mediante un operativo especial al presunto jefe de un grupo delincuencial, mientras que en el Aeropuerto Internacional de Tampico, se montó un cerco policiaco. De acuerdo al reporte oficial, a la 1.45 de la tarde fue controlada la situación, aunque no dejó de ser un miércoles negro en la zona sur de Tamaulipas. Telediario.